Teenage Mutant Ninja Turtles Teenage Mutant Ninja Turtles Teenage Mutant Ninja Turtles Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge es un beat'n'up clásico basado en la serie de animación de los años 80 de las Tortugas Ninja, en el que nuestro único objetivo es avanzar por niveles lineales mientras nos damos de tortas con todos los enemigos que vayan saliendo a nuestro paso. Si hay algo que nos ha llamado la atención es lo mucho que intenta emular a los clásicos de Konami como Turtles in Time, por lo que podéis esperar un buen puñado de situaciones parecidas y una propuesta jugable similar, con unos controles sencillos y un desarrollo marcado por unos combates ágiles, frenéticos y multitudinarios. Lo mejor es que esto no ha impedido que el estudio haya aprovechado la posibilidad de modernizar y pulir la fórmula para darle un toque de frescura a los mandos y recordarnos que, a pesar de toda la nostalgia que nos transmite, esto es un juego de 2022. De esta manera volveremos a contar con un único botón para atacar y realizar combos básicos, algo a lo que ahora debemos sumarle nuevas maniobras como la posibilidad de esquivar y deslizarnos por el suelo, tres técnicas definitivas distintas que consumen su correspondiente medidor, un utilísimo golpe ascendente, un doble salto que modifica nuestros tortazos aéreos y hasta la capacidad de ponernos a meditar para llenar nuestra barra de especial. Además, al jugar en cooperativo podremos hacer ataques conjuntos, resucitar a nuestros compañeros y pasarles parte de nuestra salud cuando lo necesiten. Por supuesto, tampoco faltan a la cita los agarres, pudiendo incluso estrellar a nuestros rivales contra la cámara tal y como hacíamos en los viejos tiempos. Como veis, sigue siendo un sistema de control muy sencillo y accesible, pero con más opciones, tanto ofensivas como defensivas, que benefician y mucho al desarrollo de la acción. Quizá nuestra única pega en este sentido sea lo poco diferenciados que están los personajes a los mandos, ya que todos se controlan exactamente de la misma forma y pueden hacer lo mismo. Sí, las animaciones son completamente distintas y captan muy bien las personalidades de cada uno de ellos, y los valores de fuerza, alcance y agilidad varían de unos a otros, pero a la hora de la verdad no notaremos grandes cambios entre controlar a April, Splinter, Casey Jones o cualquiera de las tortugas. Quitando esto, os podemos asegurar que el juego es un auténtico torrente de diversión gracias a su espectacular diseño de niveles, de lo mejor que nos ha dejado nunca el género, algo que tiene mucho mérito si tenemos en cuenta que estamos hablando de fases que no dejan de ser más que un pasillo por el que debemos avanzar a manporros. Para evitar que el tedio o la monotonía puedan hacer acto de presencia, Tribute Games se ha sacado de la manga 16 pantallas variadísimas que no paran de sorprendernos con nuevas situaciones, rivales, jefes, trampas y mecánicas que impiden que nos acomodemos lo más mínimo, ya que siempre nos tocará adaptarnos a los nuevos obstáculos que se nos vayan presentando. Lo que sí que no cambia nunca es la cantidad de contrincantes con los que tendremos que lidiar, con momentos en los que veremos la pantalla totalmente inundada de adversarios dispuestos a acabar con nosotros. Y hablando de enemigos, comentar que los jefes suelen ofrecer buenos combates con unos patrones muy definidos que se van complicando a medida que les bajamos la vida. Alguno que otro tiene un planteamiento que nos ha resultado un tanto pesado, pero son los menos y por lo general tienen un buen nivel, ofreciéndonos unos duelos muy variados y emocionantes en los que no basta con atacar a lo loco. Cambiando un poco de tencio, tenemos que comentar que podemos disfrutar de la aventura en compañía de hasta 5 compañeros más, ya sea en local, a través de internet o mediante una combinación de ambos métodos. Aquí os alegrará saber que las partidas online que hemos jugado nos han funcionado genial y sin problemas de lag, por lo que vais a poder disfrutar plenamente de su propuesta y sin barreras de ningún tipo. Otro detalle que nos ha parecido todo un acierto es el hecho de que la dificultad se ajuste al número de usuarios, lo que deriva en cosas como que el número de enemigos que aparezcan se incremente o que los jefes aguanten muchísimo más. En lo tocante a sus modos, el título nos propone dos enfoques muy distintos, historia y arcade. El primero nos ofrece una aventura en la que podremos acceder a las diferentes fases desde un bonito mapamundi, pudiendo repetirlas todas las veces que queramos y conservar nuestros progresos permanentemente. Adicionalmente, se nos dará la posibilidad de subir de nivel a nuestros héroes para adquirir nuevas técnicas especiales, aumentar nuestro medidor de energía y salud e incluso incrementar el número de vidas con el que empezamos cada pantalla, por lo que cuanto más juguéis con un personaje, más fáciles os resultarán las cosas. Entre otras peculiaridades, esta modalidad también aporta coleccionables y una serie de retos específicos para cada nivel, y al adentrarnos en una fase empezaremos siempre con el número inicial de vidas que tenga nuestro protagonista. Sin embargo, si lo que preferís es una experiencia clásica de las de toda la vida y sin estas moderneces, encontraréis justo lo que buscáis en su desafiante modo arcade. Aquí las reglas son claras, llegar al final superando un nivel tras otro con tan solo tres créditos que se comparten entre todos los integrantes del equipo. Evidentemente, tendréis que pasaros todas las fases del tirón, no podréis guardar partida, desaparece el sistema de progresión y mejoras del modo historia, y la única manera de recuperar las vidas que perdamos será eliminando a 200 enemigos. Existen tres niveles de dificultad y ya os vamos avisando que difícil es un hueso durísimo de roer que os requerirá mucha paciencia, dedicación, práctica y habilidad hasta conoceros las fases al debido. Y si os proponéis el gran desafío de completarlo sin gastar ni un solo crédito adicional, podéis dar por seguro que tenéis juego para rato. Aprovechando esto, cabe destacar que el modo historia puede ser completado en unas dos horas aproximadamente, con fases que duran entre 5 y 7 minutos dependiendo de la dificultad y el número de jugadores, aunque tal y como podréis suponer, es un juego pensado y diseñado para ser rejugado numerosas veces. Por si todo esto no fuese suficiente, el título remata la jugada con un apartado audiovisual de auténtico lujo, deleitándonos con un pixel art precioso que nos ha dejado con la boca abierta de principio a fin. Los escenarios están repletos de detalles, son muy variados y cada palmo de los niveles es completamente único, por lo que no veréis nada reciclado. Además, las animaciones son una auténtica pasada y los sprites tanto de los protagonistas como de los enemigos y los jefes no podrían ser mejores, captando a la perfección la esencia de los personajes y plasmándolos en pantalla con muchísimo mimo para que sean totalmente reconocibles. Finalmente, la banda sonora tampoco se queda atrás y nos regala una serie de animados temazos que ambientan a la perfección este festival de tortazos. Parecía difícil, pero Tribute Games no podría haberlo hecho mejor con Shredder's Revenge, un juego que desprende amor por el material original y por el fantástico legado que dejaron sus primeros videojuegos, pero que sabe aprovechar las posibilidades que brindan las tecnologías de hoy en día para actualizar una fórmula clásica y maravillarnos con un espectacular apartado gráfico. Y todo ello mientras nos lo hace pasar en grande con una jugabilidad a prueba de bombas y un diseño de niveles impecable. Es un título que tiene todo lo que podríamos pedirle tanto como fans de las Tortugas Ninja en particular como de los beaten up en general, demostrando una vez más que cuando las cosas se hacen con cariño y mimo, todo ese buen hacer se acaba reflejando en el producto final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!